Ya a estas alturas de la jornada, como suele pasar, pues se han dicho muchas cosas en las que yo creo que vamos a reforzar a continuación tanto mi compañera como yo y desde luego lo vamos a hacer desde el enfoque de las propias personas autistas, de las propias mujeres autistas. Quizás ahí podamos dar un matiz que acompañe y que soporte lo que nos han dicho tan interesante nuestras compañeras profesionales. Me alegro muchísimo de estar aquí. Yo creo que he estado en todas las jornadas desde que empezasteis y espero seguir en las siguientes. Y además me alegro comprobar como cada año se cuenta más con la presencia de mujeres autistas y no a lo largo de todas las actividades, trayectorias en los diferentes campos, investigación, formación y demás. Como han dicho tanto Cintia como Angélica, es muy importante, nosotros lo creemos así sinceramente, es muy importante que los y las profesionales conozcan el autismo en primera persona porque va a poder ayudar mucho a que los profesionales perfeccionen su trabajo y puedan ayudar y acompañar a más personas autistas. Bueno, yo me acuerdo, os voy a contar una breve anécdota. En mi infancia, cuando a mí me diagnosticaron con seis años, a mis padres les dijeron que el autismo se me curaría en la adolescencia. ¿Y qué pasó? Pues que en la adolescencia aquello explotó de tal manera que ya fue incontrolable y fue la peor etapa sin lugar a dudas en cuanto a mi equilibrio, a mi felicidad y desde luego también al de mi familia. ¿Y por qué la adolescencia es una etapa tan complicada? Para mí, si yo lo tenía que explicar de alguna manera, diría que es una etapa fluida. Nada es lo que era y no sabemos lo que va a ser. Esto para una persona autista es algo muy complicado. Se producen cambios imprevistos, quedaos con esto, cambios imprevistos, sobre todo imprevistos. Y se dan a todos los ámbitos de nuestra existencia. De repente hay cambios biológicos. Lo que tú eras y que, bueno, más o menos venías sosteniendo una imagen que crecía, más o menos controlada, pues de repente explosiona. Te conviertes en otra persona que no te reconoces. Tienes que cambiar también muchas cosas en el sentido de que en este momento, en esta etapa vital, de repente la imagen cobra mucha importancia como elemento de comunicación. Si hasta este momento había mucha flexibilidad a la hora de cómo te vestías y qué hacías con la ropa, con los tejidos y demás, pues ahora quizás se da una rigidez muchísimo mayor por las exigencias externas. Para nosotros esto es muy complicado. Luego también se producen cambios imprevistos en las relaciones. Cuando tú ya tenías tu vida estructurada, sabías que tu familia eran los que eran y te relacionabas con ellos de una determinada manera. Podías tener uno o ningún amigo. Bueno, de repente por pulsión interna y también por el momento vital, pues las relaciones todas cambian, se explosionan. Ya nada es como es. Cambian los referentes. De repente tus padres ya no son el centro de tu vida ni tu soporte, sino que te ves abocado por exigencias sociales a abrir ese ámbito de relación o a cambiar ese ámbito de relación y soporte a los iguales, con la complicación que tiene para una persona autista. Luego cambian las emociones. Lejos de permanecer, digamos, en un estado distante o tranquilo, para nosotros se produce una cantidad de pulsiones incontrolables. Recordemos que muchas mujeres en el espectro del autismo son personas con hipersensibilidad y con hiperemotividad. Por lo tanto, las emociones explosionan, son muy potentes en todos los sentidos y son muy incontrolables por la sorpresa que suponen incluso para nosotras. Todo esto pasa en un periodo muy corto de tiempo vital. Recordemos, por un lado, cambios imprevistos. Y la siguiente complejidad que presenta la adolescencia es la incertidumbre. De repente nada de lo que tenías existe. Estás construyendo algo nuevo y no sabes a dónde porque nadie te ha preparado para qué es lo que va a pasar en el siguiente paso. Entonces tienes que revisar el concepto de ti mismo. Tú ya has cambiado físicamente. Estás descubriendo en ti pulsiones, cambios, emociones completamente nuevos y dices, bueno, ¿y yo qué soy? Una persona autista tiene que tener muy estructurada su vida. Cuesta mucho trabajo poner cada cosa en su caja, cada cosa en su estantería, por decirlo de alguna manera, para que ahora llegue un ciclón y ale, fuera todo, ¿no? Y tienes que volverlo a construir de nuevo. Tengo que crear una nueva identidad porque ya no soy una niña. Y la sociedad me está exigiendo comportamientos y parámetros de relación nuevos. Y yo quiero responder a eso. Tengo esa pulsión. Quiero estar en mi grupo y además quiero estar en plano de igualdad. Y luego, bueno, pues están otra serie de cosas como que ya llegas a una edad más adulta, que quieres buscar tu independencia, que quieres tomar cada vez más decisiones por tu cuenta, luchas con la sobreprotección de los padres que anteriormente a lo largo de la infancia, bueno, pues se tolera más o menos, pero cuando tú ya quieres crecer como individuo, pues esa sobreprotección también es un lastre y genera complicaciones interesantes y además importantes en la relación con la familia y con los iguales. Bien, podríamos hablar de multitud de detalles y de matices, ¿vale? Yo he seleccionado cuatro pulsiones adolescentes sobre las que luego más adelante voy a revisar en clave de riesgo, ¿no? Por un lado, generalista, pasa a todos los adolescentes, necesidad de pertenencia al grupo. También pasa a todos los adolescentes cuando ya llegan a cierta edad, pues que quieren conseguir una pareja, una relación, aprender a ligar y demás, ¿no? De dificultad en las personas autistas la necesidad de encajar, encajar entre los iguales, que esto es nuevo en la adolescencia o es más intenso en la adolescencia. Pero además, en las niñas que ya vienen desarrollando comportamientos de camuflaje, estos comportamientos se ven desacervados por la necesidad, por el interés sobrevenido de ser iguales a los del grupo para ser aceptado en el grupo. Entonces, estas pulsiones que son características de esta etapa vital pueden poner en riesgo a la persona, a la mujer autista, a la niña autista, si no son bien trabajadas y si no son bien reconocidas. Las violencias, los entornos peligrosos se pueden dar tanto en entornos sociales a través que son, bueno, esto es bien conocido, agresores desconocidos y nos encontramos con bullying, ciberbullying, mobbing en los entornos ya laborales o de universidades y las violencias de tipo sexual o machista en cada caso. Siempre los agresores son desconocidos. Yo quiero poner hoy el foco en los abusos que se pueden dar en los entornos de confianza porque quizás son los más desconocidos, en general por la sociedad y los que incluso las personas más cercanas a nosotros se sorprenden de que existan. Me gusta la palabra made crime, ahora os voy a enseñar una referencia a un estudio que se ha hecho sobre esto. Son violencias invisibles. Esto supone un plus de riesgo y de vulnerabilidad. El made crime o la violencia ejecutada por las personas cercanas es cuando el agresor se acerca a nosotros, es una persona de nuestra confianza y finge ser nuestro amigo, nuestro protector con intenciones de explotación de cualquier tipo o violencia de cualquier tipo. Este estudio que lo han hecho el grupo de Autism Together de Reino Unido, es un estudio que os recomiendo leer, está ahí en la página web porque es bastante exhaustivo, vamos, detallado. Nos da un resumen de cifras, nos dice que el 80% de mayores de 16 años autistas se sentían intimidados o abusados por alguien que tienen cerca. Pero además, en paralelo nos dice que prácticamente, bueno, prácticamente el 100%, la totalidad de los jóvenes autistas tienen dificultades para distinguir qué amigos son los que les pueden acosar, qué son amigos, qué no son amigos. Esto os resonará muchísimo porque para nosotros es muy complicado, para las personas autistas es muy complicado manejar el concepto de la confianza, el concepto de la amistad y somos víctimas fáciles de abusadores y de maltratadores. El 85% se sentían solos y excluidos. Esto crece conforme se adentran más en la juventud. Bien, cuando hablamos de violencias invisibles, ¿de qué estamos hablando? En general es fácil entender la violencia como una agresión sexual, física, directa, pero es que hay más tipos de violencias que además son específicas, que se dan con muchísima, casi yo diría que exclusividad o con muchísima más frecuencia en los ámbitos de la discapacidad, sobre todo en los ámbitos de discapacidad y mujer. Hablamos, por supuesto, de la violencia física y sexual, pero debemos incluir el matiz y debemos reflexionar de que no estamos solo hablando de violencia dentro de la pareja, estamos hablando de violencia física y sexual que se puede producir dentro de la propia familia o dentro de las personas de apoyo, de las mujeres que puedan estar institucionalizadas, esos son riesgos que existen y que son específicos para las mujeres autistas o las mujeres también con discapacidad. Existe la violencia por invisibilidad, es decir, no te reconocemos como persona, no te reconocemos como mujer y por tanto no eres un ser humano. Existe la violencia psicológica, esa que se ejerce diciendo, bueno, tú diciendo, no porque yo creo que cada vez se dice menos, pero bueno, todavía se demuestra mucho. Eres inferior, no estás a mi altura, no puedes trabajar de esto, cómo vas a salir tú sola si no sabes tal. Eso también es violencia y también afecta a las personas, afecta a las mujeres y las hace disminuir en su calidad de vida y en su autoestima. Está la violencia financiera. Se da el caso de que la persona pueda trabajar, pero sin embargo, dentro del entorno familiar, como os digo, estas violencias se dan en los círculos más cercanos. Dicen, bueno, yo te gestiono el dinero porque tú no sabes. ¿Cómo te vas a comprar esto si es que no sabes? Eso es muy caro. Dame que el dinero hace falta para la casa. Y entonces no solo no se entrena la persona para que sea autónoma, sino que además se le niega la posibilidad de hacerse responsable del dinero que gana con su trabajo. La violencia de abandono, no te atiendo, no atiendo a tus necesidades, no atiendo a tus requerimientos, apáñatelas como puedas. La violencia de control, no puedes tener una vida propia, no te puedes independizar. ¿Cómo te vas a independizar? Si tú lo que tienes, dónde estás mejor es en tu casa. ¿Cómo vas a tener una pareja? ¿Cómo vas a ser madre? Y sin embargo, nos encontramos con que muchas mujeres y muchas jóvenes permanecen en las casas de los padres y cuidan los sobrinos y atienden a los padres cuando se hacen mayores. Y sin embargo, no se les ha permitido, no se les permite tener su propia familia y tener su propia pareja o vivir de forma independiente. No se les acompaña en esa independencia. Volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que tener muy en cuenta que con frecuencia la sobreprotección conduce a la violencia y es una injusticia para la persona que la sufre. Bien, ¿os acordáis que habíamos seleccionado como cuatro pulsiones significativas en la adolescencia y las vamos a transponer y especificar en formato de retos para las personas autistas cuando llegan a esta etapa vital? Entonces, la necesidad de pertenencia al grupo. ¿A qué nos lleva a la persona autista? Bueno, pues por un lado, a mí me gusta, yo parafraseo a Peter Vermeulen cuando habla del botón del contexto. Necesitamos saber en qué contexto nos encontramos, necesitamos poder activar ese contexto porque de otro modo estaremos en una situación de vulnerabilidad. Si no sabemos qué hay que hacer en cada momento y si no distinguimos qué hay que hacer en cada momento. Yo insisto siempre mucho en que tenéis que pensar en el anclaje 1-1 que se produce en el procesamiento de las ideas de la comprensión en las personas autistas. A lo mejor voy a poner, no sé, a ver si se me ocurre un ejemplo que no sea muy extrapolación al absurdo, ¿no? Pero si a mí me dicen, fuera de casa no te puedes quitar la ropa, por ejemplo, no dejes que nadie te quite la ropa. Yo mi anclaje va a ser ese, 1-1. Estoy en mi casa, puedo cambiarme de ropa. Estoy fuera de mi casa, no me puedo cambiar de ropa. ¿Qué sucede? ¿Y si me mojo y ha llovido? ¿Y alguien me ayuda y me dice que me cambio el jersey? Bueno, esto es un poco simple, pero sutilmente sucede constantemente. Es necesario comprender que existen y entrenar. Antes lo decía Cintia, no vale que hablemos en abstracto. Tenéis que pensar que todo el training que hagáis, todo el entrenamiento y todo el apoyo a las personas autistas tiene que estar hecho desde la perspectiva de la persona autista, porque si está hecho desde la perspectiva de la persona normotípica, resulta que partiendo del lenguaje y terminando en las estrategias y por medio de las herramientas no nos van a servir. Entonces, entender los contextos, activar el botón del contexto y explicarlo en términos de la comprensión y del procesamiento autista. Siguiente ítem que nos pone en una situación de vulnerabilidad cuando estamos en el grupo, cuando nos empezamos a relacionar en grupos amplios y de iguales. comprender la intencionalidad. Esto te acompaña toda la vida, porque yo no sé si somos ingenuos. Yo creo que no somos tanto ingenuos, sino como que captamos la información y la procesamos en otros tiempos y de forma diferente. En el momento, digamos que nuestro proceso de la información es tan abundante en la captación de detalles que nos impide muchas veces reaccionar de forma inmediata y de eso se aprovechan muchas veces los abusadores. El empoderamiento. Hay que apoyar a la persona para que supere los estereotipos sociales, para que no se sienta mal siendo diferente dentro del grupo. Voy a abundar en esto después porque creo que es muy importante y se pasa muchas veces desapercibido. Bueno, el tema de conseguir pareja. Bueno, pues también mitad, mitad. Yo diría en este caso que mitad es una pulsión interna, pero tiene una importancia altísima la demanda social. Las estructuras sociales, como ha explicado Angélica al principio de la mañana, dan por hecho una serie de cosas. Las estrategias del cortejo en el autismo son diferentes al resto de las personas. No son ni mejores ni peores. Bueno, pues te puedes... Os voy a poner un ejemplo. Yo me puedo enamorar de una persona por el olor, simplemente. Y pienso y asocio, anclaje uno a uno, que las personas que huelen bien son susceptibles de ser sujetos amorosos. Entonces, si una persona me dice, vaya, me gusta tu colonia, qué bien hueles, yo puedo entender que me está cortejando. Y entonces se pueden generar momentos de respuesta a un cortejo que no existe, etcétera, etcétera. Voy a este detalle porque, insisto otra vez en lo mismo, no podemos acompañar ni explicar a las personas autistas en términos neurotípicos, porque no son los nuestros, simplemente. El tema de conseguir pareja, de las relaciones de pareja, la sensorialidad, muy importante. Muy importante, muy importante la sensorialidad, la dificultad para el tema del tacto, de las caricias, en las relaciones sexuales, el tema de los fluidos. Tienen un peso específico determinante hasta el punto de que pueden dificultar muchísimo las relaciones y además son difíciles de explicar. Y lo que es peor, difíciles de respetar por el partenero, por la pareja o llamémoslo como queramos, por desconocimiento probablemente. Y luego también quiero hacer un matiz que para mí, a mí personalmente, me parece que es importante y que creo que es característico, bastante característico dentro del autismo. Las personas autistas con muchísima frecuencia separamos sexualidad de afectividad. Podemos tener una relación de pareja sin sexo o podemos tener una pulsión sexual altísima y no querer comprometernos con esa persona desde el punto de vista de pareja. No va acompañado de forma tan imbricada para nosotros como en las personas neurotípicas. No es una trayectoria normal. Por ejemplo, la trayectoria de conozco a una persona, conozco a un chico o una chica, salgo con él, nos hacemos novios, tenemos relaciones sexuales y nos casamos. Bueno, pues esa trayectoria igual no es así. ¿Eso quiere decir que estás haciendo algo mal? No. Quiere decir que eres de otra forma y que ves de otra forma tu vida. Yo esto voy por la cuarta relación de pareja estable matrimonio y no en todas ha habido esta conexión de pareja sexualidad y ni siquiera ha habido conexión de matrimonio y afectividad romántica. Yo creo que en el caso de la comunidad autista o de las personas autistas este espectro es más amplio y yo creo que más libre de esos estereotipos. Por eso no se decía antes que habría que intentar pensar en liberar a la persona autista de la presión por responder a unos estereotipos asociados a una determinada etapa vital porque probablemente no serán los nuestros y no nos harán nada felices y además nos harán sentir como muy inseguros. Bueno, tercer ítem, encajar a costa de lo que sea. Quiero estar en el grupo, quiero pertenecer al grupo, quiero ser reconocida y aceptada por mis compañeros, por mi pandilla, por el grupo de la gente del instituto, no sé, llamémosle como sea, como se conformen. Yo aquí veo importantes riesgos para las personas autistas con especial focalización en las niñas y las jóvenes. Por un lado, ya habéis comentado, otras compañeras han comentado los requerimientos de comunicación social tan intensos y tan diferentes a lo que llevábamos conocido en la infancia. Para nosotros eso es muy difícil, es un esfuerzo altísimo que probablemente no conseguiremos o no conseguiremos con éxito. Pero sí hay algo que es bastante fácil desde el punto de vista objetivo, que es aprender. Nosotros aprendemos cosas concretas, si tienen que ver con la biología las aprendemos muy bien o con algún tema científico. Todo esto lo digo porque para muchas, esto es producto de la experiencia de muchos años hablando con mujeres autistas, de mujeres autistas de nuestro grupo, muchas verbalizamos en la edad adulta que abusos por parte de nuestros pares en el instituto o de nuestros compañeros en las pandillas, abusos derivados de una cierta instrumentalización del contacto sexual que puede resultar hasta más fácil como mecanismo de socialización, más accesible como mecanismo de socialización para la joven autista que entrenarse en unos retos sociales de comunicación, de flirteo que para nosotros muchas veces son inabarcables. De eso los abusadores, las personas que detectan esa dificultad o esa diferencia pueden aprovecharse para utilizar a la niña, a la joven autista dentro de la pandilla como un instrumento sexual. Y ella en la mayor parte de los casos no se está dando cuenta. Piensa que esa aceptación, esa respuesta sexual es una forma de expresarle la aceptación en el grupo, con lo cual la va a promover sin saber que está siendo abusada. Es algo muy sutil, pero algo que al final cuando pasan los años en la vida tienes que revisar como adulta porque te deja importantes secuelas. Por eso quiero ponerlo en evidencia porque casi nunca se ve en el momento puntual de la adolescencia, sino al cabo de los años. Bueno, existe el riesgo de, bueno, yo quiero estar en el grupo a costa de lo que sea y me someto al abusón de turno, tanto económica como físicamente, como sexualmente, de la manera que sea. No se identifican las situaciones de riesgo. Por lo menos no se identifican en tiempo real. No quiere decir que seamos demasiado, yo no creo que seamos ingenuos o excesivamente ingenuos, sino que llevamos otros tiempos para analizar lo que está pasando y para responder a ello. Y entonces las situaciones de riesgo puntual, nosotros por lo general respondemos fuera del plazo en el cual nos garantizaríamos esa seguridad. Entonces encajar a costa de lo que sea, bueno, también nos tenemos que entrenar para esto, ¿no? Y en el caso de las niñas, pues lo que venimos haciendo durante la infancia, que es generar estrategias de compensación a través del camuflaje para ser aceptadas, pues en este momento casi que vemos que es lo más interesante para hacer, lo más rápido para estar en el grupo. Yo voy a ver a quién puedo imitar para yo ser aceptada en este grupo, ¿no? Entonces se corre el riesgo de que la persona a la que elijas para imitar sea la persona probablemente más llamativa dentro del grupo, probablemente el líder del grupo, pero probablemente el que a lo mejor pueda tener conductas de riesgo relacionadas con alcohol, con drogas, etcétera, etcétera, con lo cual tú puedes entrar por imitación en contextos muy peligrosos para el presente y para el futuro. Por otro lado, el camuflaje, cuando es exacerbado y ya está fuera de control, hace que abandonemos nuestras fortalezas y nuestras capacidades autistas y nos entreguemos a una serie de estrategias en las que no somos expertos. Yo puedo imitar, puedo imitar durante X tiempo, pero no puedo hacer de mi vida una imitación, primero porque mi fortaleza no está en eso, mi fortaleza está en ser autista y en actuar basándome en mis capacidades, no en las capacidades que estoy imitando. Entonces, si yo abandono todas mis fortalezas y capacidades y me pretendo convertir, bien por pulsión interna, bien por presión social, en un individuo que no soy y que además sus características no las controlo, estoy poniéndome en situación de debilidad y vulnerabilidad, con lo cual puedo ser objeto de abusos y violencias. Y además, como no me va a salir bien, porque esto, claro, 24-7 es imposible mantener una representación, llamémosle teatral, pues voy a acabar en agotamiento, en frustración, en otro tipo de situaciones de riesgos personales agravados para la salud, tanto mental como física, que es un poco lo que quería explicar aquí. Si no se detectan los abusos o la violencia, no es evidente, podemos dar por hecho que hay una aparente permisividad en la joven ante el abusador o el que la quiere violentar. De esto nos va a hablar nuestra compañera María ahora a continuación. También puede darse casos de bloqueo mutismo ante la situación de ser abusada o de ser violentada. Una de las características más claras de las mujeres autistas es el mutismo. No puedes hablar, no puedes explicarlo. Y si lo explicas, a lo mejor no lo vas a explicar ajustándote a lo que te están demandando. Esto también es muy importante y también nos lo va a hacer ver María a continuación. Y luego, pues se pueden dar, claro, evidentemente, trastornos del ánimo derivados de todas estas situaciones de tensión, de no poder responder a lo que quiere el grupo, de no poder responder a lo que te anima a hacer la sociedad. Y entonces, ¿en qué caes? Pues caes en trastornos del ánimo, ansiedad, depresión, episodios de disruptivos, de agresividad, de abandonar estudios. Bueno, pues todo este tipo de cosas creo que Cintia las ha desgranado en un catálogo muy interesante. Y bueno, y también, por supuesto, es una etapa en la que hay un grave riesgo de tener problemas serios de la salud muy específicos, como los que tienen que ver con los trastornos alimentarios, los que tienen que ver con un aumento de las autolesiones y que, por supuesto, pueden poner a la persona en riesgo de suicidio. No es el objeto del día, pero no quiero dejar de pediros que reflexionéis sobre la situación de riesgo aumentado de suicidio en 10 veces superior en las personas autistas sobre las personas normotípicas y que además, según los estudios, nos advierte de que se produce en etapas adolescentes, incluso de la infancia, la ideación suicida y la conclusión de autolesión o de suicidio conseguido o no, en etapas muy jóvenes, por debajo de los 16 años, muy por encima de la población general. Hablo de memoria, pero estamos hablando de un 13% aproximadamente, frente a un 0,05% en la población general. Por tanto, las cosas tienen consecuencias y si situar a la persona en riesgos de alta exigibilidad social, de camuflaje de su identidad, de no reconocimiento y de no visibilidad, puede no solo generar dolor, no solo generar mala calidad de vida, sino que puede generar enfermedad y muerte. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué pediríamos a la gente autista para esto? Pues yo, un training, un training para la vida, que sé que de alguna manera es lo que se hace desde los profesionales, educadores y demás, pero insisto, lo he dicho a veces, lo voy a decir ahora también al final, siempre pensado, siempre desde la perspectiva de la persona autista, de las capacidades autistas, de los procesamientos autistas, porque si no, no va a servir. Entonces, educación sexual y afectiva de calidad adecuada a la personalidad autista, a la condición autista, mejor dicho. Autoconocimiento y autodeterminación. Muy importante el autoconocimiento. La persona tiene que ser consciente de su condición autista, tiene que ser consciente de sus capacidades autistas por encima y a la vez, como mínimo, que sus dificultades. Muchas veces llegan a la adolescencia chavales y chicas que han pasado toda su infancia y dicen, tú esto no lo puedes hacer, tú tienes que esforzarte en esto, tú vas a terapia porque no estás completo, o completa, entre comillas. Y bueno, nadie le explica mucho más, nadie le explica mucho más. Tenemos que hablar con ellos en clave de diversidad, tenemos que hablar con ellos en clave de valoración de la diversidad, de autovaloración y de darles la posibilidad de construir su identidad siendo autista. Empoderamiento. Yo soy autista, no pasa nada. Quiero vivir como autista. Quiero que la sociedad me acepte como autista. Porque es que si no es así, la persona siempre va a estar dejando de ser lo que es, convirtiéndose en algo que no es y por tanto estando en una situación de vulnerabilidad y de riesgo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Os doy las gracias de nuevo por escucharnos o por escucharme un año más y seguro que nos vemos el año que viene. Muchas gracias.